está regalando copias físicas de sus primeros en este bueno el famoso artista mike wilkelman mejor conocido por todos como vipli anunciado esta semana en suite en su twitter que va a regalar obras físicas a los holders de sus primeros en este vale ella empezó con una en específico una obra que lanzó en octubre de 2020 que se llama politik is bullshit que es una obra bueno más o menos que lanzó un modo de protesta para mostrar digamos que el estado ridículo de la y deteriorado de la política actual no tanto bueno norteamericana como el mundo y bueno esta obra vendió vendida en su momento por un dólar es una edición especial de 100 copias pues en ese momento no incluía una copia física simplemente era la obra y ya está pero el artista pues de alguna manera decidió cambiar esto algo interesante también es que cada poseedor pues va a recibir también un dólar personalizado diseñado por el mismo artista y va a tener su firma que es lo chulo de todo esto no bueno lo chulo es que esta obra que se vendió ya en su día en un dólar actualmente se vende en nifty gateway y el flor price está en 84 es serio vale entonces vipli es muy es muy loco y vipli dice que le encanta todo esto porque de alguna manera los genes y funcionan como una especie de suscripción para que el arte se valore se valore y evolucione en el tiempo porque esta propiedad digital que sabes a quién le pertenece le permite al artista de alguna manera tener una prueba de posesión y agregar utilidades agregar regalos agregar cualquier cualquier tipo de cosas siempre que el artista le plaza entonces es como una nueva dimensión para los artistas y también para los coleccionistas del arte es que es lo increíble no al final que siempre sabes quién quién tiene tus obras quién las posee y puedes de repente sorprender a esos poseedores con con esto no y y me encanta o sea me encanta porque vipli siempre ha querido como traer lo más físico y del mundo real a lo digital y pero yo creo que aquí unos años la gente ni querrá lo físico será como hazme esto pero dropeamelo por favor que lo quiero en mi metaverso sí pero igual es es chulo no porque de alguna manera tú estás haciendo la conexión con el aspecto digital también no de hecho el mismo vivi dice que o sea él afirma que es como emocionante regresar alguien que confió en ti y darle de alguna manera un nfc o algo físico regalos de regalos y que esto de alguna manera pues vaya valorando la obra poco a poco no vaya vaya encareciendo la vaya agregando le vano entonces es interesante porque sí o sea tal cual vamos vamos a ir viendo como este tipo de cosas este tipo de dicotomía entre el nfc en el mundo virtual y la obra propia como tal en el mundo físico entonces vipli de alguna manera está apostando por esto también bueno me encanta ir a muchas ideas a futuros artistas no de qué puedes hacer con tal recompensar que puede ser de una manera así más física o puede ser con air drops con más arte con otras historias porque tú siempre sabes quién lo va a tener exactamente y la cosa es que como siempre lo hemos comentado no no sólo ya ahora puedes tenerlo en tu casa que es algo que a mucha gente le gusta no tener el cuadro en tu casa que lo puedas admirar siempre que quieras sino que también tienes digamos que la copia la copia física bueno el original de hecho porque el físico sería la copia que curioso pero tienes digamos que el original propio que siempre te verifica en ti como holder de hecho gary b en una entrevista dijo que si jackson polo estuviera vivo imagínate que hubiese dado en este que te permitan almorzar con el propio artista o que te regalan pues las herramientas que utilizó el artista no o sea es muy loco como está esta dimensión de de alguna manera unirte de conectarte con este artista y que el artista siempre sepa quién es su holder quién es el poseedor de esa obra es algo que en el arte tradicional pues no no podía existir el artista vendía su obra y quién sabe a dónde va a terminar y otra cosa que por lo menos en el tema del arte tradicional todavía no se ha resuelto es el tema de verificar la originalidad ahorita verificar una obra original de biblio es tan fácil como ir a su cuenta verificada y ver que efectivamente pues tiene sus obras no puedes verificar el contrato todo es completamente transparente entonces tú como coleccionista del arte siempre vas a saber cuál es esa pieza original puedes tenerla y bueno ahora recibir pues regalos físicos del artista yo creo que eso es muy potente total yo creo que es dar más herramientas a los artistas y me sabe mal que alguna manera algunos no sé lo que se lo estés perdiendo por bueno ya acabarán entrando no hay que preocuparse bueno esto esto cabe aclarar no que uno de los de alguna manera del enfrentamiento de las contradicciones que tenían con la gente era precisamente el robo del arte a los artistas no pero oye que tú estés vendiendo una pieza pirateada por decirlo de alguna manera y tú como comprador pues la compra significa que no estás informándote del todo o sea no estás viendo no sabes quién es el artista no sabes si diosan simplemente no sigues al artista es un tema de desinformación porque aquí si es es imposible hackear una obra biblio como hace o sea tú por mucho que la copias y la subas a la blockchain puedes identificar fácilmente cuál es la pieza original del artista entonces eso está eso está muy genial y hemos llegado al final de otro vídeo de no sólo un jpg y nada simplemente deciros que tenéis el disco donde estamos siempre ahí la comunidad abajo en los comentarios y también nuestra página web donde podéis adquirir nuestro nfc y ver toda la información de lo que estamos haciendo que vaya genial para que nos veamos hacienda y y y y y y y y y ¡Suscríbete!